Para empezar a cantar voy a agarrar las veredas Voy a agarrar rancho a rancho y camino por camino Porque yo he sido muy vago y así será mi destino Cuando yo voy a salir mi madre me da consejos Hijo de mi corazón escucha bien mis consejos Porque yo me quedo triste cuando tú te vas muy lejos Yo le confieso a mi madre no te quedes con cuidado Que yo soy un hombre bueno yo no soy desperdiciado Aunque yo me encuentre lejos no me aparto de tu lado Siempre mi tierra es bonita tu gran hueso alrededor Donde siempre me he paseado con cuartes y con mi amor Es una ciudad muy linda que alumbra más lindo el sol Tiene sus lindas mujeres no se les puede negar Y su cerro del mercado su preciosa catedral El cerro de los remedios yo nunca lo he de olvidar Adiós todos mis amigos ya les canté con el mero Ya se despide de ustedes este nuevo bandolero Yo con todos mis amigos soy un amigo sincero LSS COMO HECLAT companhia HECLAT con mi mamá HECLAT 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 Gracias por ver el video.